¡Aquí se le concluye en la colonia de esta noche! ¡Muchas gracias a todos los papás internacionales! ¡Encontrarse a Chile y a Chile! ¡Cuidado a México! ¡Conocer el abrazo de Saltillo y comienza a México! ¡México en la arena de esta noche en un compase de mal chulo! ¡Cantado a la unidad de la unidad! ¡Calaú! ¡Como respetiste combate! ¡Leonardo Camila! ¡Es un señal! ¡Iniciamos ese combate! ¡Rubre! Persezor, patrocinador, Vigilio. ¡Vengo contra Israele! ¡Fue la de aquí! ¡Fue la de aquí! ¡Fue la de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!